Había muchas formas de hacer este vídeo, pero es un proyecto especialmente ambicioso para este canal, es como la cosa que más ilusión me ha hecho hacer nunca, os lo llevo comentando unas semanas Y hoy me he juntado con Adrián, ¿qué tal Adrián, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fons? Yo aquí como una vaca en brazos, muy cómodo La vamos a liar chiquita, ¿eh? Creo que sí, creo que sí O sea, es típica frase que se dice, no, la vamos a liar y realmente no hacen nada, a lo mejor se echan un cubo de agua por encima y ya está Exacto, es que a lo mejor un poquito y ya, pero yo creo que en este caso, creo que es un... Es el inicio de una bonita serie, podríamos decir, ¿no? Sí, sí Creo que es algo que está bastante bien, pero te voy a dejar que lo expliques tú porque tiene miga Es que la cosa, o sea, es una sección, y esto de verdad que lo decimos, a lo mejor luego grabamos esto y lo empieza a hacer el resto de youtubers del mundo Pero en este momento no se ha hecho, en YouTube lo que vamos a ver a Adrián Tenemos el copyright Eso es, así que vamos a hacer una parrilla histórica del siglo XXI La mejor parrilla del siglo XXI ¿26 pilotos, Adrián? Exacto Son muchos, vale, pero podría haber sido hasta 28, así que al final hemos cortado Sí, lo hemos acotado bien y tiene su intringulis la cosa Es verdad, porque no es... Ah, bueno, pues van a coger los 26 mejores pilotos de estos últimos 20 años Eso sería lo fácil, exacto, eso sería lo fácil Vamos a coger de cada equipo de estos 21 años, incluyendo tres desaparecidos Que eso se irá en un vídeo especial Y vamos a hacer la parejita por el equipo basándonos en criterios de rendimiento con ese equipo, Adrián Exacto Pero la gracia de toda la sección, y es donde va a estar la polémica y donde creo que muchos se van a poner nerviosos al ver los resultados Claro Es que no se pueden repetir pilotos entre equipos Luis Hamilton no puede estar en McLaren y Mercedes a la vez, por ejemplo Exacto, es una parrilla de 26 pilotos diferentes Ahí está, y que hayan corrido con ese equipo, claro O sea, que algún nombre se quedará afuera, algún nombre no Evidentemente, recalcamos, siglo XXI No va a estar Alain Prost, no va a estar Ayrton Senna Estarían, estarían en muchas... O sea, se les echa de menos en alguna lista, pues, joder, entraría perfecto Pero es siglo XXI, ¿vale? Importante también, priorizamos el rendimiento de este siglo Exacto Hay leyendas del siglo XX que a lo mejor no han entrado en el siglo XXI, Adrián, aunque hayan llegado a correr Tal cual, o sea, hemos cogido desde el año 2000 en adelante Aunque creo que es el año que empieza, digamos, el siglo XXI Y hay pilotos que quizá les pilla muy al final de sus carreras Entonces, estamos ciñéndonos exclusivamente a rendimiento desde el 2000 en adelante Ahí está, también, no hemos tirado solo de palmarés No hemos cogido el que más victoria y más podios tenía No, porque hay veces no le ha tocado el mismo Williams a... Me lo invento, Juan Pablo Montoya, que a Bruno Senna Claro Vamos a ver, o sea, hemos tirado un poquito de criterio de... Con el coche que tenían, que fueron capaces de hacer, ¿no? Entonces, veréis alguna que otra sorpresa que digáis Hombre, no me lo esperaba Pero, creemos, deberíamos reposar listas muchas veces Nos hemos hinchado a hacerlo, hemos estado dos o tres semanas preparando este vídeo fácil Tranquilamente El setup lo hemos preparado también en dos o tres días No es lo más profesional que vas a ver nunca Pero, creemos, es que esto mola hacerlo en personalidad Total, creo que, sobre todo porque además La interacción, digamos, sin el delay de Discord Ayuda, sobre todo porque creo que es un tema en el que hay que explicar bien las elecciones Creo que además es algo que favorece mucho debate Nos interesa mucho saber qué opináis al respecto de esta elección Mientras no lancéis 80 insultos Y además, ya os digo, es un concepto que está bastante bien Importante Sí Una acotación que creo que he comentado también para todo este tema El tema de las líneas temporales de los equipos Ahora lo vamos a explicar Ahora vamos a las líneas temporales porque, claro, algunos diréis Ok, Fons, Mercedes tiene desde la temporada 2010 Qué equivocados estáis Estéis equivocados De hecho, vamos a hacerlo ya, si quieres, Adrián Y vamos a explicar las líneas temporales Los equipos que van a participar en esta serie Sí Los tres extras, sobre todo, porque los otros diez son los que están ahora mismo Sí Y la línea temporal de cada uno, ¿vale? Porque algunas son de no creértelo Exacto Y nos hemos pasado, por cierto, en la fábrica, digamos Donde se hacía todo Si comparten fábrica, si al final la gran estructura es la misma Sí Es el mismo equipo Exacto Aunque vayamos a ver cosas que cuesta creer Pero es el mismo equipo Ok, hay cambios de nombres, cambios de propietarios De motoristas Exacto Pero al final lo que se mantiene suele ser la misma base Eso es Y eso es lo que, digamos, da identidad a las estructuras actuales A través de sus diferentes identidades Eso es O sea, que evidentemente, a lo mejor a día de hoy Ni queda nadie del personal anterior, obviamente Porque todo evoluciona Pero para poder hacer que fuera todo el siglo XXI Pues hemos cogido la línea temporal de cada equipo Entonces, vamos a explicar en este vídeo La línea temporal de cada equipo No os preocupéis Porque luego en cada vídeo de cada equipo lo volveremos a repasar ¿Vale? Pero para que este vídeo de introducción quede un poquito más Sí Más completo Los equipos extra que hemos elegido ¿Vale? Había varios para elegir En total había bastantes más Sí Pero lo que hemos hecho, Adri, es coger los que tenían al menos tres años de historia Exacto, mínimo tres años Vale Para poder establecer una comparación, digamos, justa Para no tener que tampoco incluir pilotos Que a lo mejor Oh, perdón, perdón, perdón Mínimo cuatro Mínimo cuatro Mínimo cuatro Mínimo cuatro Es una pena, ¿eh? Pero es que ya hacerla de 28 pilotos nos parecía exagerado Sí, la verdad es que Entonces al final hemos cogido tres equipos que han tenido un poquito más de historial Comparado con HRT no mucho Pero, por ejemplo, hablaremos de Toyota Exacto De Toyota, sí que es importante Equipos extra de este vídeo, ¿vale? Este será el primer vídeo que veáis Seguramente será el orden en el que lo vayamos publicando Sí Team Lotus Caterham Exacto Adrián, no el Lotus Renault No Que luego hablaremos de él Sino el Lotus Caterham El Team Lotus que se forma en 2010 Es uno de los tres equipos nuevos que entra a la parrilla de aquel año Que luego se convierte en Caterham Y dura hasta la temporada 2014 Este va a ser uno de los tres equipos extra Porque, bueno, tienen cinco años de existencia Y hay pilotos interesantes que comentar Eso es Que hemos apuntado, por cierto, a la fábrica, ¿eh? Liffel, Inglaterra Exacto Pasados en Liffel Ahí está Liffel, ¿qué será? Tierra de hojas, ¿no? ¿Es hoja? Ah, Campo de hojas, incluso Bueno, Liffel Liffel Puede ser una mezcla, creo Puede ser, puede ser Sí Un nombre artístico, ¿no? Me gusta Manor, Marussia, Virgin Hemos puesto al revés Sería Virgin, Marussia, Manor Dinnington, Inglaterra Exacto Que cuando eran Marussia no estaban basados en Dinnington Pero cuando fueron Manor y cuando fueron Virgin Sí lo estuvieron En otros los equipos que se creó en 2010 Como Virgin en este caso Y que desapareció con la identidad Manor Después de la temporada 2016 Eso es, eso es Una pena, ¿eh? Que el Manor Que cuando tuvo el mejor coche Sí Una pena Y el que hablábamos antes El más importante, realmente Porque al final es el que más trayectoria ha tenido Y mejores resultados Toyota Toyota Que se creó el equipo de Fórmula 1 como tal Para competir en 2002 Y duró hasta la temporada 2009 Con base en Colonia, Alemania Que es cierto que hay equipos que han utilizado Algunas de sus instalaciones Para cosas auxiliares Pero lo que es el equipo como tal No se transfirió a ninguna estructura que existe Entonces Toyota está aislada, digamos Dentro de su propia línea temporal Eso es Lo que pudo ser y no fue Toyota Tal cual, sí Potencialmente equipo campeón Parrillo actual Empezamos por una línea temporal fácil Haas Haas Haas, que ha sido Haas y Haas Haas y Haas y Haas Bueno, Richener y Haas Pero... Es algo que nadie quiere recordar Ni ellos mismos Tal cual Ellos además están basados en la antigua base de Marusia Que ya lo hemos mencionado Pero es Bamburi Bamburi es donde estuvo Marusia cuando existió con ese nombre Y desde 2016 pues operan aquí Tienen esa base en Inglaterra Luego está la base americana en Canápolis Que es un poco duopolio Dos variantes diferentes de verlo Eso es Aquí empezamos ya a complicarnos un poquito BMW Sauber Sauber Alfa Romeo Exacto Sauber que como bien sabráis muchos Empieza en 1993 Como tal Existe así hasta 2006 Que es cuando se crea BMW Sauber Que es un equipo Que es diferente de Sauber Porque es BMW la que compra el equipo BMW Sauber existe hasta 2009 2010 vuelve a ser Sauber Y recientemente se cambió el nombre 2020 creo que fue A Alfa Romeo Que es la identidad actual Este equipo que está basado en Hinwin La base de Hinwin en Suiza Que ha estado siempre ahí Eso es Eso es Uno de los pocos equipos que no se encuentra en Inglaterra Que eso mola Williams Williams promovejó como Williams Es verdad que hubo aquel BMW Williams Pero no es lo mismo Porque era más No era el caso de Sauber Que sí que compraron el equipo Era más un patrocinio Si hubiese sido histórico Hubiera sido más complicado Trazar la línea histórica Ahí está Dos menú Porque está el tema Al inicio de cuando empezó Williams Que era un equipo independiente Luego se fusionaron con otro Y bueno Siglo XXI ha sido Williams Williams y Williams Porque BMW era únicamente motorista Aunque mucha gente lo identificaba como tal Y la base de Williams Evidentemente en Grove Eso es En Grove Que tampoco se ha movido ahí Yo creo nunca En esa zona A menos los últimos 30 años no Pues ya está Si lo cambia el año que viene Pues ya nos enfadaremos Jordan Midland Spiker Esta es increíble Sí Jordan Midland Spiker Force India Racing Point Aston Martin Todas las identidades del mundo La más larga Exacto Del equipo que fue creado en 1991 Para la Fórmula 1 Que ya existía antes Van Juniors Que se convirtió en 2006 en Midland En 2007 en Spiker 2008 en Force India En 2018 Creo que fue recordar Sí A mitad de temporada Y finalmente La última identidad Que es la de Aston Martin O sea A esencia práctica Para los que entendemos Un poco de carreras Desde un sentido más profundo Es el Team Silverstone Sí Que es donde están basados Al lado del circuito de Silverstone Y bueno Pues eso Seis identidades diferentes En el siglo XXI O sea Yo creo que es la más buena Ahora vamos a ir con alguna complejilla Bueno A ver Hay una que tiene un giro muy gracioso Sí Que no son tantas Pero tiene un giro muy gracioso Pero esta sería la que más nombres ha tenido ¿No? Durante todos estos años Exacto Por supuesto Como decíamos antes Han cambiado muchas estructuras y tal Pero hemos tirado por esa línea Línea temporal Y sin irnos más atrás Desde el siglo XXI Alfa Tauri Perdón Porque alguno nos ha ordenado De ahora hacia atrás Y de atrás hacia ahora He querido mencionarlo Pero lo que está Me he dado cuenta De que era ahora Que las hemos puesto a red Pero bueno Ahora vamos De ahora hacia atrás Alfa Tauri Bueno Están he puesto mal De hecho He puesto Alfa Tauri Mirardi Toro Rosso Alfa Tauri Toro Rosso Mirardi Exacto Equipo que se crea como Mirardi Que empieza a competir En Fórmula 1 En el 85 Que se convierte En Toro Rosso En 2006 Y que tengo también La redenominación Hace unos pocos años Como Alfa Tauri Basado en Faenza Italia O sea Básicamente La misma estructura Que conservó Red Bull En la antigua Mirardi Y sobreviviente Con mucho más dinero Eso es Alfa Tauri Escrito junto Yo tengo esta batalla personal A mí no me gusta la gente Que lo escribe separado Me enfada mucho Pero además es fácil De diferenciar Porque además No solo se escribe Diferente el alfa Sino que encima está pegado Leblón delantero Alfa en un lado Y Tauri en otro La gente se confunde Esa es mi teoría Tienen que trabajar en ello Frans Toth Que echa ahí un ojo Alpine Renault Lotus Renault Benetton Maravillosa Maravillosa confluencia Por cierto Dije que quitar una N del Benetton Ya te lo dije Pero Se aparece Si vais a ver Que hacen cositas Más escritas en el vídeo Es por una redacción original Es posible que el grafismo De Benetton Este con 2 Sí No os rayéis Es posible No os rayéis Pasas que cosan Benetton Que se crea como Toleman en los 80 Luego pasa a ser Benetton Existe como tal Con el siglo XXI Se convierte en Renault en 2002 Luego pasa a ser Lotus Oficialmente En 2010 Que existe como Lotus Renault Digamos Pero Lotus en esencia Vuelve a ser Renault En 2016 Y la renovación Que tuvo en 2021 Alpine Pero en esencia Es básicamente el equipo Que en su día fue Benetton Y que es la marca Renault Ojo que en esto Es diferente de lo que fue La Renault de los 80 Esto es una línea temporal separada Que no importa Lo que estamos hablando Pero equipo basado en Enston Para lo que son los chasis Y Viri Chatillon Francia Para los motores Esa Lotus Que por cierto Llega a motorizar Incluso motores Mercedes Para que podemos Hacernos un pequeño lío Pero bueno Por cierto Alfa Tauri Faenza Italia Que no lo hemos dicho antes Esta gente En el Y Viri En la zona de Francia Donde hace también Los motores Si no me equivoco Es donde más Desarrollan McLaren Easy peasy Tal cual McLaren Inglaterra Lo mismo McLaren Que existe desde el 66 En Formula 1 Cortadito y limpito La época Ron Dennis Y la época Zac Brown Digamos Pero del mismo tiempo El pasado en Wookie Si señor Vamos a ver fácil Ferrari Ferrari Esta es complicada Pero ahí está No hay muchos más que añadir Maranelos Que es casi sinónimo De Formula 1 Y ahí están Yo creo que sinceramente Si a cualquier persona Que le digas Maranelos No puede pensar Otra cosa Que no sea Ferrari Es complicado Yo creo que no existe Otra vinculación Con nada De un Maranelos Que no sea Ferrari Realmente Maranelos Increíble Ferrari Ahí está Red Bull Jaguar Exacto Mucha gente nueva Que no lo sabe Mucha gente nueva Que les lo dices Y dices ¿Cómo? Sí, sí Red Bull fue Jaguar Que bueno Jaguar compró el equipo En el 2000 Precisamente A Jackie Stewart El equipo Stewart Que ya existía Y a Stewart En su momento También fue otro equipo Anteriormente Bueno, creo que no Pero bueno Igualmente Jaguar de 2000 A 2004 Y en 2005 Pasa a ser Red Bull Que luego se convirtió En el monstruo De las victorias Que conocemos Hoy en día Basado en Milton Keynes Eso es Por cierto Esto no lo hemos dicho Y esto es medio polémico El siglo XXI Empieza en 2001 Pero me da igual Vale O sea, quiero decir Nosotros lo hemos hecho Tirando desde el año 2001 Si no me equivoco Porque lo ponían Como oficial Que el siglo XXI Empieza en 2001 Lo hemos hecho en 2001 ¿Verdad, Adel? No lo sé Me acuerdo Me acuerdo Es que no estoy seguro Pero puede ser Que lo hayamos hecho Desde 2001 Vale, pues 2001 Es que me ha puesto Carlos Esto lo tenemos hablado ya Todo mal No puede ser De 2001 De 2001 Vale, o sea Empieza en el 2000 Bueno, vais vosotros Y habláis con internet Exacto Es que es una fuente Con internet Claro Pero bueno Lo hemos hecho en el 2001 Vale, o sea que la temporada 2000 No contaría Empecemos a contar la partida De la temporada 2001 Sí Vale, ahí está Bueno, que Red Bull Jaguar Milton Keynes Inglaterra Y el último Y aquí es el que tiene El giro más gracioso Porque claro Bueno, vamos de ahora hacia atrás Mercedes Por cierto El orden nos hemos basado En la temporada 2021 Esa El orden de constructores De 2021 De peor a mejor Eso es Hemos hecho ese orden ¿Vale? Mercedes Brown GP Honda Y VAR Y VAR No nos olvidemos VAR El equipo de British American Tobacco Que se creó en el 99 Que fue VAR como tal Aunque muchos lo denominan Como VAR Honda Pero la VAR Hasta que en 2006 Lo compra Honda 2009 Brown GP Con el chasis heredado De una que ganó el mundial 2010 Mercedes Ahí está El mismo equipo Basado en Bradley Eso es Ahí está Honda, eh Honda y Mercedes Han sido la misma línea temporal Es como lo hemos hecho En este En este Bueno Es como el más Chocante Son dos constructores Totalmente distintos Honda y Mercedes Pero han sido un poquito La misma La misma línea Estas serían Las líneas temporales Vamos a dejar por aquí Este vídeo de presentación Yo creo que queda Más o menos claro Pilotos que no se pueden repetir Entre equipos Parrilla de 26 Criterios según su rendimiento No tantos resultados Sino, oye Pues si con un coche Que era para ser décimo Quedaba al décimo Pues ya está bastante bien De hecho hay gente Con coche caladores Que a lo mejor no ha entrado Claro Luego lo venimos Ahí está El vídeo, ¿vale? A partir de ahora Iréis viendo cada pocos días Un vídeo de cada equipo Vamos a hacer Uno de los equipos extra Otro de cada equipo Y luego al final Un rasonecito para vagos Luego al final Haremos un vídeo de Venga, estos son todos Para que lo veáis Entendemos que sois unos pesados Si no queréis ver 11 vídeos Pues lo dejamos para el final Ya cortadito Para que podáis Juzgarnos Claro O sea, para que sopas Eso a vuestro amigo Y dices Mira que tonto el Adri Que me ha puesto en En Ferrari Ah Pues ahí está Ahí está Ah, por cierto También podemos Pilotos reserva No lo hemos comentado Hemos elegido Pilotos reserva Dos por equipo ¿Puede ser? No, uno Uno por equipo Vale, pues uno por equipo Que no son pilotos Que están en las ciencias Institutales Entonces hemos Hemos tenido más Discusión con los reservas Creo Sí, porque claro O sea, hemos priorizado Que antes uno Sea titular un equipo Que reserva otro Exacto Ya sea, a lo mejor Uno nos cabía De titular un equipo Aunque fuera peor Entre comillas Porque cualquier rendimiento De ese equipo No va a importar Evidentemente O sea, no es cuestión De por la toca mejor coche No, no va por ahí ¿Vale? Sí Pero hemos hecho Bueno, también hemos elegido Perdón, no lo hemos dicho El coche El mejor coche De cada equipo También Mira, es que se nos olvida De todo esto, hombre Pero hemos elegido También el coche Mejor O sea, aquí sí creo Que hemos tirado más Sí, aquí hemos tirado Siguo rendimiento Claro, claro El mejor vehículo De cada época O sea, imaginaos Estas parrillas Con los mejores coches De cada una Y ya pues es el parrillot Eso sería El parrillot absoluto Bueno, pues lo que hay Una parrilla de Air Factor Realmente Eso es, eso es Gente Aquí les dejamos ¿Vale? Esta es la introducción Del vídeo Ha quedado muy cortito Cinco minutos fresquísimos Para que la gente lo vea Salir, vamos Para subirlo Intentaremos que sea Más rápido En este vídeo Nos vemos En los próximos días Ya os digo Cada, no sé si cada día O a lo mejor cada dos días Para dar un poquito de descanso Durante todo este palomberaniego Sí Iremos publicando Los, los, los vídeos Así que nada Por supuesto En comentarios en cada equipo Podéis decir Yo hubiera echado falta A este, a este Pero pensad Si a lo mejor ese nombre No entraba en otro equipo Porque es la gracia de la sección Claro Ahí está Ahí hay que nebrar Así que nada Nos vemos gente En otros vídeos ¡Salud!